Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video para el canal, el día de hoy estaremos empezando una serie del juego de The Forest Tenía muchas ganas de subir el primer episodio y espero que lo disfruten y vamos a comenzar Bien, al parecer vamos en un avión, pero estoy viendo, no sé si hay gente, iba a decir que no había gente, pero si allá veo a alguien Estoy viendo que voy con un niño, una niña no sé, creo que es mi hija al parecer A ver, vamos a ver que hay por aquí For Timmy, bien Si al parecer vamos en un avión, miren Ok El avión empieza a tener turbulencias Uh, rayos, rayos, creo que Acabamos de sufrir un accidente No puede ser, no puede ser, nos vamos a caer Si, estamos a punto de caernos No, hijo agárrate fuerte Si, pero de la nada de repente ya tocamos tierra creo Tierra o mar Ups, nos estrellamos Bien, vamos a ver que sigue Uy, uy, uy ¿Qué sabes? ¿Es una persona? No, es como de una tribu, ¿verdad? Sí No, se está llevando a mi hijo No te lo lleves compañero, por favor No, se lleva a Timmy Timmy, regresa Se lo acaba de llevar, era como de una tribu Venía todo desnudo y estaba lleno de sangre Quién sabe para qué se llevaron a mi hijo Ok, uh, me desmayé Del impacto Oh, estaban los dibujos de mi hijo aquí tirados ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una persona muerta? Sí, es una mujer muerta Ok, esta es comida Bien Sí, al parecer es una mujer, eh Bien, me acabo de guardar creo el arma Vamos a ver cómo son los controles Vamos a supervisar por aquí esto Bien, aquí hay comida De momento, vean, ya va subiendo la comida Porque aquí había Eso está súper bien Esto que son antibióticos Sodas Hay más sodas Nos vamos a comer esto ¿Y esto qué será? Bueno, bien, vamos a seguir avanzando Vamos a ir viendo más o menos cómo están los controles A ver qué hay por aquí Vamos a ir explorando Miren, por lo que veo Ahí hay como una tribu Aquí está nuestra Nuestra hacha Bien, 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 bien Pero aquí hay que tener mucho cuidado Porque si aquí hay casas de una tribu Eso quiere decir que aquí hay gente, ¿verdad? Bien, le pegamos esto Bien, nos está dando cinta Ah, ok, ok El libro de supervivencia Ah, ok, ok Vamos entendiendo Vamos entendiendo Presiona para tu inventario Ok, ok Aquí es donde vamos a ir pudiendo hacer nuestros crafteos Bien, vamos entendiendo Poco a poquito Bien, aquí puedo hacer Miren, para hacer un coctel molotov Necesitamos una botella Y tela, me parece A ver, vamos a intentarlo Creo que ya podemos hacerlo No, no tenemos No Esto no va a servir, me parece Y por el momento vamos a seguir explorando las maletas A ver qué interesante tienen Bien, nos da medicamentos Y tela Y por aquí hay más Igual, hay cinta Tenemos otra soda A ver, por aquí Si se abre esta maleta Bien, sí Más medicamento Ahí están piedras Palos Creo que de momento vamos a ir abriendo aquí Para ver qué materiales nos pueden servir ahorita Para empezar a craftearnos algo O sea, aunque sea un hogar O a algunas trampas Porque por lo que estuve viendo aquí Hay enemigos Salen en las noches Bueno, también en los días Pero es más En las noches Y se alejan Me parece que con la luz Entonces vamos a tratar de craftearnos Alguna antorcha Antes de que se haga de noche Y yo creo que nos vamos a ir para ese lado Allá atrás del avión Porque aquí no me da buena espina Ya como les dije Y como vimos Habían enemigos Entonces Será mejor alejarnos de esta zona Y ya después en un futuro venir Vamos a ir Quitando esto por aquí Ya si Me dejé algo Ahí les pido que en los comentarios Me comenten Qué me dejé Y O algún comentario Que me quieran dejar de De cómo mejorar O qué hacer Se los agradecería demasiado Bien, vamos a ir empezando por acá Esto qué es Son hojas Bien, vamos a ir necesitando rocas No sé si esto tenga peso A ver, ahorita voy a ir checando La barra de la derecha Sí, ya Llevo la cantidad máxima de rocas Que puedo llevar Por aquí escucho agua Creo que sí Miren, aquí está el mar Sí, aquí está el mar Yo creo que vamos a bajar A ver qué Qué hay por allá A ver si hay animales O algo así Pero por aquí No creo aventarme No, porque Puedo morir A ver, vamos a ir viendo Los crafteos Cómo están A ver, por aquí Tenemos que ir hacia acá Miren, sí, aquí Por lo que veo Vean, aquí están Todos los crafteos Que pueden ser Piel de animales Hay distintos animales Hay trampas Hay para las casas Sí Ok, ok, ok Herramientas útiles Que necesitaremos Miren, aquí está Algo de lo importante El fuego Bien, entonces Vamos a ir aquí A los crafteos básicos Ok Ah, esto es una trampa Sí, sí, sí Entiendo, entiendo Mira aquí Ah, no Es una casa Me parece Ok, ok, ok Entonces Esto lo vamos a ir haciendo Acá abajo Como les dije Primero hay que tratar De bajar allá al mar Súper, súper Importante Hay que tratar De bajar al mar Eh, a ver Vamos a ir por aquí Sí Esperen a encontrarme Con ningún enemigo Eh Al parecer no Les digo Esto se ve como Abandonado Pero Puede ser Que ahí haya Alguien No Miren, aquí hay pintura Ok, ok, ok ¿Me acabo de untar la pintura? Me parece que sí Eh Y aquí hay una nota Ah, es un dibujo De mi hijo Ok, ok, ok ¿Es un arma? Sí, me parece Que es un arma Como de un adulto Dándole un arma Ups Aquí hay tela Y aquí hay Partes de Partes Ok, 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 ok Vamos entendiendo Vamos entendiendo Por lo que estoy viendo Esos individuos Que se llevaron a mi hijo No son nada amigables Eh, porque vean Aquí hay como No sé Como si Vemos los tótems No sé para qué sirva eso Pero nosotros Vamos a enfocarnos En ir bajando De momento De agua y hambre Vamos bien Pero ya en un futuro Vamos a tener que Juntar comida Y agua Bien, ahorita Vamos a ir viendo Todo eso Que es lo básico Sí, por aquí Vamos bajando Creo que ya Mero llegamos Oh, sí Miren, aquí hay un laguito A ver ¿Qué hay por acá? Creo que acá abajo Está el mar, ¿verdad? Si no me equivoco Y si han llegado Hasta esta parte del video Espero y les esté gustando Si es así Les pido que dejen Su like Y se suscriban Y si les interesa Mi canal Ahí les dejo Los videos Para que vayan Y los chequen A ver si les sirven Más que nada Son de trucos Espero y les gusten Y bien Sí, miren Aquí como les dije Este era el mar Pero estoy viendo Que aquí hay muchas rocas Entonces Yo estoy buscando Algo más plano A ver, vamos a ir Avanzando por allá A ver qué hay Me parece que igual Ha de estar rodeado Pero estoy viendo Como que aquí estamos En una parte de una montaña No me puedo sumergir Oh, sí, sí, sí Oh, miren Un ciervo, un ciervo, un ciervo Ok, vamos a Vamos a derribarlo Vamos a derribarlo No, creo que no voy a poder No Pégale, pégale Bien, bien, bien Bien, bien Sí le estamos pudiendo pegar Oh, excelente Sí lo pudimos matar Creí que no iba a poder, eh La verdad Bien, le quitamos la piel Esto nos va a venir De lujo Ah, miren Podemos hacer un trofeo Pero por el momento No vamos a hacer nada La dejamos ahí Y ya tenemos alimento Que está súper bien Miren, por ahí estoy viendo Un reptil que está corriendo Y por aquí estoy viendo Un conejo ¿Lo podría eliminar? No Bueno, vamos a dejarlos en paz Porque no sé Si sean, este Venenosos o algo así Miren, esta zona está súper bonita Como para construir Si podemos ver Está plana Y hay mucho Oh, no No, no, no Cancelemos Cancelemos lo dicho Aquí hay una construcción Hay construcciones aquí Voy a supervisar A ver qué tal hay aquí Espero y no haya nadie Miren, pero como les digo Hay cosas Oh, qué Son cráneos Son huesos y cráneos Miren, miren, miren ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí, son cráneos No puede ser Acabo de llegar a un Una civilización Muy, pero muy mala A ver, miren Aquí hay una maleta ¿Pero qué hace una maleta hasta acá? ¿A qué hora? No puedo pegarle Ah, sí, ya, ya, ya Se me hace muy raro Que aquí haya una maleta Miren, ah, nos acabamos De cambiar de ropa Bien Imagino yo que así Ya no pasaremos frío A ver qué hay por aquí Hay más Más palos Bien Miren, ah, aquí hay Cases de acampar Oh, esperen, esperen A lo mejor hay gente Aquí, eh A ver, vamos a inspeccionar A lo mejor hay sobrevivientes Aparte de yo Puede que sí, eh Miren, ahí había otro Conejo corriendo Puede que haya gente aquí Habrá gente por aquí ¿Me escuchan? ¿Alguien está vivo? ¿Alguien por aquí Me escucha? Al parecer no, eh No, al parecer no, no Pero no hay nadie Pero que se me hace muy raro, eh La verdad, porque Aquí hay casas de acampar Eso quiere decir Que aquí hubo personas Y si las personas son Las que están ahí En los tótems Los cráneos Uy Puede ser, eh Puede ser, puede ser Y vamos a seguir explorando Ahorita estamos explorando Más que nada Este primer episodio Va a ser para explorar Vamos a ir viendo Qué tal va Y cómo se ve bien Todo Ok, ok, ok También ahorita Trataré de hacer Las primeras cosas Que sería Nuestra casa Nuestro Sí, nuestra casa Y una fogata Miren, acá sigue Aquí como una bajada Bien, vamos a recargar Energía Vamos a guardar Esto, una mejor Es que lo vamos a tener Aquí a la mano Porque tal si nos encontramos A alguien O algún peligro por aquí O algún animal No sé Que sea peligroso Venenoso Me estoy viendo Que si hay mucha comida Por aquí Yo creo Lo que vamos a necesitar También va a ser un arco Muy, muy Pero muy importante Bien Oh, escucho una rana Por aquí Mira, aquí hay una Uy, no, no, no Puede ser Un cocodrilo Un cocodrilo Mírenlo, mírenlo Ahí está No, vámonos, vámonos Señor cocodrilo Yo no quiero problemas Con usted Yo mejor me largo de aquí Bien, aquí escucha ruido Bien, estoy viendo Que ya está empezando A soplar viento Por aquí A ver, allá había Un cocodrilo Uy, no Esto no queríamos Que pasara Pero bien, no importa Oh, mira Un ardillo, un ardillo Un ardillo Uy, se acaba de ir Bien, yo creo Que vamos a subir aquí Y vamos a ir empezando A craftear nuestra casa Y una fogata A ver si no se apaga Yo creo que por aquí Va a estar bien Sí, ¿verdad? Sí, por aquí Yo creo que por aquí Aquí que está Bien, vamos a hacer esto Por aquí va a estar esto Y vamos a ir colocando Lo que tenemos Bien Necesitamos piedras Creo que con esta ya está Sí Ahora necesitamos troncos Bien, para los troncos Aquí tenemos árboles Que es súper importante Bien, vamos a ir por aquí Por aquí Le vamos dando vuelta Para que se vaya rompiendo Ya le falta poco Sí, creo que con esta A ver cuántos troncos Nos dan La verdad no sé Cuántos troncos Nos vaya a dar esto Bien, ya va para abajo Ok, cae, cae, cae Nos dio uno Dos Y allá hay cuatro Creo que puedo cargar Nada más dos Vamos a ir colocando Lo bueno es que aquí Hay muchos árboles Creo que por la madera No vamos a sufrir Bueno, eso quiero pensar No sé si en un futuro Vayamos a requerir De mucha más madera Pero bien Por el momento Vamos bien Ok, nos faltan Más tronquitos Ya creo que con este árbol Hacemos Ok Por aquí vamos a empezar De momento no hemos visto Nadie Este Señales de supervivencia Bueno, sí De mi hijo, sí Hijo, hija No sé qué sea Si era niño o niña Pero sí Porque encontramos un dibujo Donde había una persona adulta Y al parecer Creo era él No sé si se retrató O algo así Y Le estaba dando una arma No Se va a caer el tronco Así ya Ups Justo Nos falta uno De modo voy a tener que ir A ver aquí despacio No me voy a hacer daño No, estoy viendo un enemigo Miren, lo pueden ver Ahí está A ver Sí, yo creo que nos vamos a enfrentar a él Vamos a tratar de matarlo A ver si no nos mata A ver Ven para acá Ven para acá No, al parecer huye ¿Pero qué te pasa compañero? Al parecer como que me está espiando Bueno De momento se ve que no hace nada De momento No, a ver Lo voy a ir observando No voy a hacer que me voy a hacer algo Me voy a traicionar Uy, ya veo más No, hay más Hay más Hay más Hay más Son bastantes Ok, ok, ok Ahora vamos a craftear esto por aquí Bien, sí Mira Este era nuestra casa Bien Aquí podemos guardarlo Bien Lo guardamos Bien Ya después de guardarlo Ok, yo creo que me voy a tener que enfrentar a ellos No, es que son demasiados Vean Son demasiados Son demasiados Son demasiados Ok, ok, ok Miren, este trae un arma Espero y se vayan, eh La verdad no quería enfrentarme ahorita con ellos No quisiera enfrentarme con ellos ahorita Oh, esa trepa árboles No puede ser Me están acorralando Ya no la veo, eh Ya no la estoy viendo No tengo idea A ver, vamos a enfrentarnos a ellos Es que la verdad, miren Ok Ok, ok, vamos Bien, bien, bien Vamos a eliminarlos, eh Porque la verdad me están molestando Y me sacan mucho de onda Que estén aquí gritando Ok, nos cubrimos Uy, por poquito Uy, uy, uy Nos dejó, no Nos bajó demasiada vida, eh Nos bajó mucha vida Ay, ya la vi, ya la vi Está ahí Está ahí trepada, eh A ver, vamos a tratar de matar Este que ya está Muy ensangrentado Nos cubrimos por aquí Este también ya está Ya está nada, esa Ok Ya está muerto, creo que ahora sí ya Es que se lo seguía escuchando Bien, ya eliminamos a una Pero... Ay, no puede ser Hay demasiados Creo que ya se van, eh Bien, ya hay que dejarlos en pan Y vamos a empezar a hacer Lo siguiente que era Esto Nuestra fogata Bien, yo creo que la vamos a hacer Por aquí Compañero Ya no te quiero hacer nada Bien Encendemos Ok Ah, ya entiendo Miren, vamos a empezar a cocinar Nuestra carne Que recolectamos Pero la verdad No sé cómo A ver, ya puse todos Mis trozos de carne Creo que si no los ataco No me hacen nada, eh Por ahí viene ella Por si Por si las dudas Sacamos nuestra hacha Ah, sí, miren Aquí ya me va avisando De que ya me lo puedo comer Excelente A ver, vamos a tratar de ahuyentarla Sigue viva, eh Listo, creo que ya Ahora sí ya la eliminamos De momento No son tan difíciles Estos, eh No sé si hay otro tipo De enemigos Bien, lo que estoy viendo Es que ya está bajando El agua, eh O sea, aquí ya Nuestro personaje Ya empieza a tener sed Oh, no, 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 no No, 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 no Ok, no veo nada No veo nada Bien, bien, bien No veo nada No veo nada Hay que tratar de comernos Otro trozo de esto De carne A ver si se nos va Regenerando Sí, se nos va regenerando Poco a poquito la vida Ah, no contaba con este En la primera noche Vamos a ver Qué más podemos hacer De momento Trampas para defensa Miren, aquí están Las trampas Yo creo que lo más útil Por el momento Tenemos que ir haciendo esto Y apenas se está haciendo De noche, eh Por lo que estoy viendo Uy, no, no puede ser Me quemé Bien, nos protegemos Ahorita va a ir sirviendo Poco a poquito Ah, también tenemos Analgésicos Sí, cierto, cierto, cierto Ahorita que recuerdo Ahora voy a tratar de Es un ingrediente Tenemos snacks Ah, sí, ya los vi Ya no los vi Pero aquí están, miren Le damos aquí Bien, ya nos tomamos uno Ah, sí, miren Ya va sirviendo más rápido La vida No puede ser Otra vez no lo escuché Bueno, y si ustedes Han llegado hasta esta parte Del video También les quisiera pedir Que si me pudieran Dar consejos Porque la verdad No sé mucho De este juego Y quisiera aprender Y si me dejan consejos De qué hacer Qué craftear Y qué me recomiendan hacer Se los agradecería Demasiado, la verdad Bien, como podemos ver Ya subió de volada La vida Muy, pero muy rápido Bien, estaba pasando frío Pero ya Pero, ¿habrá otro modo De no comerme la carne? Aquí estoy viendo Que vean nada más Me da la opción De comérmela No sé si la pueda guardar O algo así Ups, ahora no veo nada bien Vamos a tratar A ver, vamos a intentar Craftearnos algo De una antorcha Ok, le damos por acá Por acá Hacia acá Ok, vamos a ver Fuego Eh, yo creo que vamos a hacer esta Ah, pero también podemos Avivar el fuego Ya me acordé Pero es que no me deja hacer nada Necesito comerme este trozo De carne Ni modo Es que la verdad Como les digo No No sé mucho De este juego Pero bien Poco a poco Vamos a ir aprendiendo Largo de aquí Largo de aquí Individuo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Estoy ardiendo Estaba ardiendo Creo que otra vez me volví A incendiar en mi propia fogata Nos protegemos Nos protegemos Bien ¿Qué? No Nos eliminó No puede ser Íbamos súper bien ¿Qué? No Me están arrastrando ¿A dónde me llevan? ¿Qué? ¿Hacia dónde me llevan? No Escucha como una cueva ¿Eh? Oh Entiendo Entiendo Me tienen amarrado ¿Eh? Aquí está mi hacha Así bien Perfecto Ok Ok Creo que aquí Oh Miren Ah Aquí están los supervivientes Los que habíamos dicho Ven Aquí hay dinero Bien ¿Esto qué es? No A ver Espera Espera Yo quiero seguir inspeccionando Esta cueva Yo creo Pensaban que ya estaba muerto Y me trajeron A esta zona ¿Eh? Acá abajo Sigue ¿Esto qué es? Ah Ok 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 Ah Miren Este es un mapa Ah Ahora ya tenemos Ya sabremos En dónde estamos Esto era como un guía Escucho como pasos ¿Esto qué es? Esto no sé qué sea Igual aquí tenemos cráneos Esto lo vamos a guardar Por acá sigue la cueva ¿Eh? ¿Esto qué es? Son como Ah Son dientes Vean 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 Hay dientes colgados Y acá sigue Pero bueno Hasta aquí dejamos el episodio O de hoy Si les gustó Les pido que dejen su like Y se suscriban Y como les dije Les pido que me dejen comentarios De recomendaciones Sobre este juego Y qué craftear Y qué hacer Y bueno Aquí en este hermoso lugar Lo dejamos Ya que nos mataron Y nos vemos Hasta la próxima Adiós